Se da la partida de la cuarta del programa Mil Metros la Distancia. Toma la punta Sensei. A su costado se ubica segundo Lagabulín. En el tercer puesto cerca Marcha Pagador. Por la baranda cuarto Fímel. En el quinto lugar cerca el grupo Romana. Más atrás Gitano y Viajero con Sinjin Bear. Ingresaron al poste de los últimos 500. Sensei Lagabulín están peleando a la punta. Cerca a la baranda Marcha Fímel. Últimos 350 Sensei en la punta. Segundo Lagabulín, tercero Fímel, cuarta Romana, quinto Pagador. Faltando 250 para la meta. Sensei estira ventaja. Ha sacado 4 o 5 cuerpos. Ya la pelea es por el placer. Sensei primero. Llegan a la meta. En el segundo lugar muy discutido entre Lagabulín con Gitano y Viajero. Cuarto Pagador. Luego finaliza Poltax. Fímel. Más atrás Romana. Gana la cuarta carrera del programa el número 2 Sensei. Con la monta de Carlos Trujillo. Más atrás Romana. 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 ¡Gracias!